Diariamente a las 9 de la mañana, esta caravana móvil emprende un recorrido por los barrios de Medellín con música y teatro convoca a niños y jóvenes para que no dejen las clases y transformen su futuro a través de la educación. Ha sido muy bonito, hemos ido a muchos barrios de Medellín, los niños cantan, se aprenden la coreografía, les gusta mucho, también se acercan las mamás a preguntar si pueden seguir estudiando, que como. Esta iniciativa de al menos estar por acá en la calle, los animan a ellos, mira que ellos salieron felices a mirar. Es muy buena lo que están haciendo ahora porque en verdad el encierro de los niños, yo que lo estoy viviendo, es muy duro. Estoy muy entusiasmado por la educación porque la educación transformó mi vida. Miles de manos se han alzado ante este llamado, incluso las de quienes a pesar de ser adultos ven en esta iniciativa una oportunidad para estudiar por primera vez. Cuando una persona ya supuestamente pierde sus esperanzas por decir que es adulta y fue un soldado, soldado en Quinta Linda, cerca de la cuarta brigada, nosotros estábamos en el móvil y pasamos dos veces por ahí y pues nosotros saludamos a todo el mundo y él se nos acercó y dijo que si no había educación para él. Se acercó una niña de 14 años que no había estudiado nunca, para preguntar por un cupo cómo podía empezar a estudiar, entonces uno se conmueve muchísimo, como que bueno, vale la pena el trabajo que estamos haciendo, el esfuerzo, la energía, el amor y todo. En un mes el aula móvil ha recorrido 10 comunas, entre ellas Buenos Aires, Aranjuez, Manrique, Popular, 12 de Octubre y Villahermosa. En las próximas semanas llegará a otras zonas de la ciudad. A la ciudad.